Respecto al tema de incorporar los premios Nobel, yo dudaría de una cosa de esa naturaleza porque tenemos a Rigoberta Michú, tenemos un premio Nobel que fue dado en la época de la dictadura tenemos a García Márquez, tenemos... O sea, los premios Nobel, yo no sé cómo se deciden, pero no aseguraría que se colocan estrictamente en esa casa donde está el Poder Múnico Sí, el de la paz Estoy hablando de Rigoberta Michú es el premio Nobel de la paz Estoy hablando de él Y segundo, y la situación de Colombia, yo acabo de estar en Colombia Estuve muy cerca, discutí con mucha gente del pueblo y realmente creo que, digamos, los que han votado por él no es una combinación macrista que es la misma situación que se dio en la elección acá Lo peor de la derecha, que a través del dominio mediático convence al pueblo de algo que está en contra de él mismo Porque los que votaron fueron pueblos Y por el otro lado, la asociación que está por el sí, por la paz Es muy curiosa, porque en el sí, por la paz está el santo, que es una versión de la derecha más dialoguista más democratizante, si quisiéramos decir algo Y está la FARC, que es 50 años de guerrilla, el Partido Comunista, que quiere volver a la vida política y que quiere encerrar una historia que empezó hace medio siglo cuando la historia era otra Y todos los que acompañan ese acuerdo, la mayor parte son, como nosotros, intelectuales, fueros docentes, la clase media, etc. Un conjunto del progresismo, digamos así, que ve en el cierre de esa guerra la posibilidad de desarrollar una democracia un poco más plena Yo simpatizo con esa idea porque una democracia un poco más plena posibilita un debate de ideas distinto que cuando un país está, como está Colombia gastando el 60-70% de sus recursos en una guerra interminable Así que pienso que no conviene esa agregación Mereceríamos un debate más profundo de eso Y segundo, yo quiero recordar siempre que nosotros constituimos una experiencia de organización muy peculiar No sé si es innovadora, pero por lo menos no hay ninguna igual Así que, si no hay ninguna igual, es innovadora Nosotros somos una especie de foro en red Nos reunimos en un sistema que es asambleístico No nacemos de la formación de comisiones ni nadie ordenó que las comisiones se organizaran De manera que el sistema nuestro de democracia es una democracia muy particular en la cual todos y cada uno vienen aquí y dicen lo que piensan Si nosotros nos transformáramos en una estructura de comisiones en la que viene un representante de la comisión autinal estamos generando el faccionismo y la imposibilidad de que a gente viene El presidente tiene una idea diferente en la comisión y perdió ahí su opinión pobrecito se quedó sin decir nada No, las comisiones son operativas para discutir asuntos y el foro es el foro donde nos reunimos, los que vienen Inclusive es un foro abierto, no se registra nadie no se sabe si vino una vez, cinco veces no viene nunca, lo que fuese Entonces, yo creo que lo mejor que podemos al respecto es bancarnos, parecernos a nosotros mismos porque cada vez que queramos hacer una modificación de ese tipo vamos a transitar el camino de un centro de investigaciones de un partido político o de una organización tradicional y general ¡Gracias!